Muy buenas, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal. Hoy, como ya habéis podido leer la descripción, os traigo algo que me apetecía traer, y es que soy un viciadísimo de los juegos, ya lo sabéis, igual que el coleccionismo, y uno de los juegos que más me gusta y de los que siempre he jugado durante toda mi vida, vaya, desde que tengo uso de razón, es el MotoGP. Y bueno, ya estamos de alegría todos los amantes del motociclismo y del videojuego del motociclismo, por excelencia, MotoGP. Y sí, es que esta semanita, ya, eso está ahí, qué ganas tenía, el día 21, ya tenemos aquí la nueva versión de MotoGP, el MotoGP 2022. Y la verdad es que, estando ya ahí, pues he dicho, pues voy a hacer un vídeo ya con todo lo que va a incluir este juego, para ya hacernos la boca agüita, y bueno, que tampoco es hacer la boca agua tanto tiempo, porque el jueves, pues día 21, está ahí, está ahí. O sea, tampoco vamos a tener que esperar mucho, pero así ya vamos viendo las novedades para ya el jueves cogerlo con muchísimas ganas, empezar a probar todos sus modos de juego y todas las novedades que nos trae este videojuego, que pinta que va a ser uno de los mejores, si no el mejor de la saga, hasta la fecha. Eso sí, antes de irnos a ver las novedades que va a traer MotoGP 2022, recordaros que os podéis suscribir totalmente gratis al canal, es así de sencillo. Le dais al botoncito de suscribirse, si os gusta el vídeo, pues me dejáis ahí un buen like. Y si no queréis perderos nada del contenido, pues nada, le dais a la campanita y ya es solucionado. Y por supuesto, también podéis dejar comentarios sobre la opinión que os da este juego, o muchos otros, o lo que queráis, que yo estaré ahí para responderos. Ahora sí, amigos, vamos a ir a ver qué novedades va a traer este MotoGP el jueves día 21 de abril, que no se os olvide, 21 de abril, apúntatelo en la agenda. Vamos allá. Ya estamos aquí en la página oficial de MotoGPvideogame.com, donde nos pone todas las novedades que va a llevar este MotoGP 2022. Así que nada, vamos a echar un ojo y vamos a repasarlas una a una a ver qué nos parece interesante. Y lo primero que podemos ver al echar el ojo a la página web es para las plataformas que va a estar, y como no era menos de esperar, va a estar para todas las plataformas. Vamos a tener para PS4, PS5, para los que jugáis en Xbox, pues parece tenerlo tanto para la One como la Xbox Series X o S, y también tendremos para Nintendo Switch y para Steam, es decir, para ordenador. Así que guay. En todas las plataformas vamos a poder jugar a MotoGP. Vamos a bajar qué más cositas nos pone, y nos pone las primeras cositas que va a llevar novedosas. Campeonato oficial de MotoGP 2022, os leo. Más de 120 pilotos, y es que aquí nos indica que aparte de los pilotos de la temporada 2022, va a llevar 70 pilotos adicionales, estos pilotos históricos con los que no vas a apetecer disfrutar del gran circo de la MotoGP. Bueno, esto del gran circo es más de Fórmula 1, pero bueno, de la pasión de las motos, me habéis entendido todos. También nos indica que va a llevar más de 20 circuitos, con todos sus pit lanes detalladamente, y la verdad que eso es un puntazo, porque queda muy realista, ¿no? Estar en cada circuito, y cada circuito tenga su pit lane ahí lo más realista posible, y lo más parecido a la realidad. Eso es un toquecito que al juego le da ese puntito de... ¿Qué diría yo? Pues ese puntito guay, ¿no? Que te hace meterte más adentro en el mundo, y más que te dé la sensación de que eres un piloto. Bueno, a veces es que me he ido hablando, ¿eh? Perdonadme. Bueno, y como siempre vais a poder competir en todas las categorías. Ya sabéis, si quieres empezar en esto de las motos desde abajo, pues podrás competir desde Moto3, pasando por Moto2, hasta llegar a MotoGP. También nos indican que va a ser la más desafiante que nunca, va a ser la más realista, y la verdad es que yo ya he podido ver algún gameplay de alguien que ha tenido acceso al juego antes, y pinta, pinta, pinta muy bien. Así que veremos si esto es real, y afortunadamente nos queda poquitos días para saber que de real es todo esto que nos cuentan. También va a incluir MotoGP 2022, el MotoGP Academy, un sitio donde podrás perfeccionar tus técnicas de conducción, donde nos darán trucos, y será una especie de entrenamiento donde nos enseñarán cómo pilotar nuestra moto y mejorar para rascar esos segundos y estar siempre en las posiciones más altas. También tenemos la carrera directiva, esto es algo que está muy guay, ¿vale? Es una manera de meterte como directivo, vas a poder hacer tu propia escudería, incluir equipos junior, contratar tus pilotos, tus directores de carrera, y la verdad es que esto es algo que si a alguien le gusta decir, muy apasionado de las motos, y dices, es que yo no me conformo solo con competir, yo quiero algo más, pues esta opción te da la opción de crear tu propio equipo de MotoGP, y la verdad es que pinta muy bien. También veremos qué opciones de personalización lleva MotoGP 2022, esperemos que cuantas más opciones de personalización, de patrocinios y todas estas cositas, mejor, porque hace que sea más realista el juego, hace que sea más entretenido para el usuario, y es lo que va a hacer que pasemos horas frente a este juegazo de motos. Otra de las cosas que va a traer MotoGP 2022 es Nine Season 2009, ¿esto qué es? Pues que vamos a tener toda la temporada 2009 para revivirla con todas las leyendas de aquel gran campeonato que se vivió en 2009, podemos pilotar con Rossi, con Lorenzo, con Stoner, con Pedrosa, con todos estos pilotos que realmente estaban en su auge como pilotos en aquella temporada 2009, nos indica aquí con los mejores documentales sobre aquel año, también narrado por Mark Nail, es verdad que no sé si estará la versión en español, esto lo desconozco, pero bueno, la verdad es que pinta bien poder disfrutar de un año tan bueno como fue 2009 para la MotoGP, poder meterse en la piel de los pilotos de aquel año, suena muy interesante, muy apetecible, y seguramente pasemos unas cuantas horas disfrutando de este modo de juego que se llama Nine Season 2009. La verdad, veremos qué pasa, el jueves empezaremos a saber de qué trata, y hasta dónde nos dejan adentrarnos en el año 2009 en MotoGP. Bueno, y como podéis ver, aquí nos indica que podremos personalizar nuestra experiencia, un poco lo que estábamos hablando antes, en el modo director, aquí nos dice que vamos a poder personalizar nuestra moto, las equipaciones, bueno, el uniforme, el mono de piloto, todo, lo vamos a poder personalizar, customizar todo, a lo bestia, bueno, a ver, no pone la palabra a lo bestia, pero bueno, eso nos indica, nos nos hacen entender que vamos a poder personalizarlo tal y como queramos a nuestro gusto, y espero que sea con ese toque realista, o al menos eso nos indican aquí. También nos pone la experiencia jugable más realista, nuevas animaciones, mejores modelos 3D, desde las caras de tus hebreos, hasta el diseño de pitlades oficiales, cada detalle ha sido cuidado como nunca antes, esperemos que todo esto que nos dicen sea real, porque será un puntazo y sí que verdaderamente estaremos hablando del mejor MotoGP que ha habido en la historia de los videojuegos de las motos, así que cumplan, que cumplan con sus palabras, porque si no nos echaremos encima, ya lo sabéis, esto funciona así. Y bueno, y para los amantes de todo lo que tiene que ver con la MotoGP, tenéis esto que es toma el control total de tu moto, cada año mejoran esta situación y este año no iba a ser menos, aquí nos pone que vamos a tener que estar pendiente de todo, de la temperatura, de las ruedas, del combustible, de los frenos, de todo, todo al detalle hay que estar controlando, no vale solo con coger la moto y pilotar como si no pasara nada. Esto es para los amantes a los que se quieren meter de lleno realmente en lo que es un gran premio, pues está muy guay, muy interesante el hecho de poder controlar el desgaste de los neumáticos, el calentamiento de los frenos, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, toma el control de tu moto, suena bien y veremos si somos capaces de tomar el control de nuestra moto. También incluirá el modo online, no podía faltar el modo de jugar en línea con multiplataforma, ojito, esto interesante leerlo con asterisco, que sí, que es multiplataforma, pero entre usuarios de la misma consola, es decir, podrás jugar con usuarios entre PS4 y PS5 y los de Xbox entre Xbox One y Xbox Series. O sea que multiplataforma, multiplataforma, tampoco, por eso lo del asterisco, así que tenerlo en cuenta por si es algo que os hace decidiros o no a la hora de comprar el juego. Y llegamos a una de las partes que más ilusión me hace que tenga este juego, que es el modo divisor de pantalla para duplicar la diversión. Ojo, así lo han titulado ellos. Pero por fin vuelve, por fin vuelve lo de pantalla dividida. Esto mola mucho porque sabéis que siempre hay alguna reunión en casa, que viene algún amiguete, alguna amiguita, y se va a echar unas carreras. Así por fin vamos a poder volver a dividir la pantalla como hacíamos antaño y disfrutar de ese momento de jugar presencialmente con alguien de las carreras en una pantalla dividida. La verdad que es algo que a mí me hace bastante ilusión porque, ¿qué quieres decirte? Me recuerda, me recuerda mi infancia, esas carreras que me echaba yo con mis amigos en casa donde duplicábamos la pantalla y existían esos piques sanos. Y bueno, de algunos no tan sanos. Pero molaba, molaba bastante. Así que esto para mí, puntazo, que vuelva la pantalla dividida. Bueno amigos, ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado las novedades que nos va a traer MotoGP 2022. Si es así, ponedmelo en comentarios, me decís qué os parece, si os lo vais a pillar, si vais a esperar a que esté más barato, si de momento continuáis con MotoGP 2021 porque lo que trae nos interesa, etcétera, etcétera. Ponedme lo que queráis y os contestaré, os leeré vuestras opiniones que son interesantes saber cómo pensáis vosotros respecto a estas cosas. Dicho esto, recordaros que me podéis seguir también en Twitch donde haré directos con el MotoGP a partir del día... Pues el mismo día 21, si es posible el día 21 porque ya sabéis que empezar el juego, pillas y tal, a lo mejor lo estás probando, pues no sé si será el día 21 o el día 22. Pero bueno, me podéis seguir en Twitch y empezar a probar el juego en directo y así me podéis ayudar a decidir cosas, que esas cosas, pues yo qué sé, os molan un poquete, así que ya sabéis. En Twitch me llamo igual, en AvianGMZ, lo he puesto fácil, ya lo sabéis, en AvianGMZ en Twitch y ahí en directo podremos probar el jueguecito en nuestras manos y disponer de qué modos de juego tiene y todo eso ya probarlo de realidad, nada de tanto vídeo y tantas leches. Vamos a probarlo ya, que hay ganitas. Pues esto ha sido todo por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dejadme un buen like. Si habéis llegado hasta aquí y no estáis suscritos, suscribiros, que es muy sencillo, es darle al botón de suscribirse, me ayuda a crecer y a seguir subiendo contenido y si no queréis perderos nada del contenido que hay en este canal, pues le dais a la campanita y así YouTube os avisa y no os lo perdéis, básicamente. Ahora sí, me despido de todos vosotros, gracias por pasaros, nos vemos en mi próximo vídeo. Adiós.